¿Dónde están las manos? Acatá. ¿Dónde están los pies? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acatá, acatá. ¿Dónde están las manos? Acatá. ¿Dónde están los pies? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¿Quién es el que canta? Acatá, acatá. Díganle que salga porque le espero para jugar. ¿Quién es el que toca? Acatá, acatá. Díganle que salga porque le espero para jugar. ¿Dónde está la lengua? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? Acatá, acatá. ¿Dónde está la lengua? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? Acatá, acatá. Díganle que salga porque le espero para jugar. ¿Díganle que salga porque le espero para jugar? ¿Dónde están las manos? Acatá. ¿Dónde están los pies? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acatá, acatá. ¿Dónde está la lengua? Acatá. ¿Dónde la nariz? Acatá, acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? Acatá, acatá Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde está Gonzalo? Acatá ¿Dónde está Daniel? Acatá ¿Dónde Ruth y Dani? Acatá ¿Dónde está Nahuel? ¿Dónde está Nahuel? ¿Dónde está Nahuel? No, lo que pasa es que dejé el agua calentando para el mate Y se me estaba por hervir Pero llegué justo Tenés que tocar Acatá, acatá Acatá, acatá Acatá, acatá ¿Dónde están las manos? Acá ¿Dónde están los pies? Acá ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acatá ¿Dónde está la lengua? Acatá ¿Dónde la nariz? Acatá ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? Acatá, acatá ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Acatá ¿Dónde está la lengua? Acatá ¿Dónde está la lengua? Acatá, acatá, acatá ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? Acatá, acatá Acatá, acatá Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Acatá, acatá Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Ya qué jugamos? ¿Podemos saltar la suga? ¿O termina a ser una casita en el árbol? ¿Y andamos en bicicleta? Dale Eh, y huevos Eh, subimos a los árboles Y bailamos Dale, dale Acatá En mi jardín En un rincón Aparece un ratón Entra a la sala Y sin dudar Tenía el televisor No sé qué hacer con el ratón Me da mucha impresión Estar sentado en mi sopa Cantando esta canción Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh No hay nada que yo pueda hacer No logro reaccionar Ya en un programa me gustó Me cambia de canal Tiene un sombrero Una flor Y un libro de pintar Y pase lo que pase Acá no para de cantar Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Lo peor aún Le contemos Él se está haciendo amigo De todo lo que ve Mi perro sucio juega ya con él Y la pulga su sana Todo el día Canta una y otra y otra vez Eh, oh, 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 eh Ahora no puedes moverte más, estatua Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colita hacia atrás Ahora no puedes moverte más, estatua Girando, girando, bracitos de lado, no pueden parar, continúen girando Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado Estatua Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás Ahora no puedes moverte más, estatua Mover la cabeza, mover las dos manos, con mucho revuelo hasta el suelo Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado Y vamos a gira, 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 gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a contar y terminar Tres, dos, uno, estatua Debajo un botón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón, tón Ay, qué chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín ¿Quién era aquel ratón, tón, tón, tón? Que encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tón, tón Es un juguetón, tón, tón Un juguetón Martín, tín, tín Que guardó el ratón, tón, tón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Víjate aquel ratón, tón, tón Que metió Martín, tín, tín Porque es juguetón, tón, tón Debajo un botón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón Ay, qué chiquitín, tón, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín Era aquel ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tón, tín Es un juguetón, tón, tón Juguetón Martín, tín, tín Que guardó el ratón, tón, tón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Díjate aquel ratón, tón, tón Que metió Martín, tín, tín Porque es juguetón, tón, tín Que va a ser Tenemos que jugar para crecer Que verdad Para jugar hay que desordenar Vamos a jugar Que no quede nada Nada en su lugar Ey, ey, ey Vamos a jugar Que no quede nada Nada en su lugar Las sillas sencillitas Jugando a hacer un tren La cama de los hinchos Con cara de matel Haciendo remolinos Timón sin timonel Naufraga en la bañera Un barco de papel Uy, se mojó un poquito el piso Mmm, lo tapamos con la alfombrita ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar Ey, vamos a jugar Que no quede nada Nada en su lugar Ey, ey, ey Vamos a jugar Que no quede nada Nada en su lugar Ahora juguemos a otra cosa Ya sé A la maestra No, mejor hagamos experimentos ¿Y si armamos con Rasti? ¿Un avión? No, un barco No, yo quiero saltar a la soga ¿Y si dibujamos? Las chisas de colores Prometen diversión El piso entusiasmado Se vuelve pizarrón Debajo de la mesa Trabaja un inventor En un experimento Que tiene mal olor Uf, esto ya es demasiado A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar No, justo ahora Un ratito más Un ratito más Un ratito más A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Vamos a guardar todo en su lugar Vamos a jugar Vamos a jugar A guardar, a guardar Vamos a jugar Que no quede nada Nada en su lugar Eso Ey, vamos a jugar